Es una de las personas más famosas del mundo. Tiene trato con personalidades de la música y el cine, pero parece que no con todo se lleva bien. Patrick Carney. El batería de los Black Keys, tras la ceremonia de los Grammy y la ausencia de Justin en ella, declaró que los Grammys van sobre música y no sobre dinero. Esto hizo que Bieber afirmase que Patrick merecía un bofetón y las Beliebers también se dedicaron a amenazar al batería. Eminem. El famoso rapero, productor discográfico y actor, también arremitió en 2011 contra Justin Bieber comparándolo con el mismísimo Satanás y asegurando que el mal está presente en él. Sin embargo, dos años después, aseguró que quería ayudarle ya que ve que el joven cantante está tomando un mal camino. Bill Clinton. Realmente no ha tenido trato con el canadiense, pero de haber oportunidad sería raro que le saludara tras el vídeo en el que el cantante rociaba con alcohol una foto del político mientras lo insultaba. Bieber posteriormente ofreció sus disculpas en Twitter, pero los grillos se quedaron cantando mientras esperaba respuesta. Miley Cyrus. Pasó de ser amiga enemiga tras la noticia de que Justin fue arrestado en Miami por conducir bajo los efectos del alcohol. Los asesores de Miley le aconsejaron cortar relación con el ex de Selena Gomez y este empezó a insultarla en redes sociales. Bon Jovi. El famoso rockero calificó de gilipollas a Justin por el escaso compromiso que tuvo con su público en un concierto en Londres en el que tardó más de dos horas en aparecer sobre el escenario. Criticó que en un futuro no querrían volver en un concierto suyo y que debería ponerse a trabajar de verdad. Jared Padalecki. El actor de Supernatural también se ente rabia ante los actos de Justin y es que tras salir la noticia de que un amigo de Justin poseía droga tras un registro de seguridad, Jared publicó por Twitter Ey Justin, ¿cuánto le estás pagando a tu colega para que te encubra por tu droga? Para finalizar, le animó a que asumiese su responsabilidad y que aprendiese a ser un adulto. John Hamm. El actor estadounidense conocido por su papel en Mad Men decidió dejar clara su postura sobre Justin al declarar que era una pena que nadie en el entorno del conocido cantante pudiera decirle lo mierda que es por su forma de comportarse y que seguramente no sabría usar ni una lavadora. Drake Bell. El actor y cantautor, a través de Twitter, se metió con Justin diciendo que se parecía a Miley Cyrus. En respuesta, el canadiense apareció durante la presentación de uno de los trabajos de Bell para captar la atención mediática y sabotearle el evento. Seth Rogen. El actor y director de películas como The Interview llegó a conocer a Justin a petición del propio cantante, y sin embargo la cosa no pudo ir peor. Seth declaró en un programa de televisión, el chico es un imbécil, es un buen ejemplo de alguien a quien crees que vas a odiar cuando lo conozcas y luego terminas odiándolo tanto como pensabas. Orlando Bloom. En una discoteca divisa y sin ningún motivo confirmado, Orlando Bloom propinó un golpe en la cara del cantante que dejó estupefactos tanto a los presentes como a la prensa rosa, que aseguraba que la razón era la exesposa de Bloom, Miranda Kerr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!